Después de que por la pandemia el desfile de primavera se suspendiera por la seguridad de los niños, este 2023 decenas de menores atixquenses caminaron por las calles principales del municipio, luciendo diferentes trajes alusivos a la llegada de la primavera e invitando a la sociedad a cuidar el medio ambiente. Niños de preescolares CAIC de la zona urbana y rural, acompañados de banda de guerra, recibieron los aplausos y cumplidos de quienes se dieron cita y se detenían para disfrutar del tradicional desfile. Cabe mencionar que padres y madres de familia acompañaron a sus hijos durante todo el recorrido, respaldando así la labor de las docentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!